Contigo hay gente ahí Contigo hay gente ahí Pégale con el escudo weón, va subiendo Por tu lado Tenís una molotov Eso los mata de una, ábrela y se la tira ahí Al menos se está quemando la wea weón Se está quemando el weón Se está quemando el weón Muy bien